Amigos, programa número 10, gracias por su preferencia. Si perdieron las chivas, pues felicidades a los de la América y si perdieron los tigres, felicidades a los del Monterrey. ¡Córrela! Transmitiendo desde la ciudad con más humanos con cara de Chilaquil Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Eso es actuado, el del bastón es un estandopero, le dicen el cojo feo. Gracias por estar en este programa número 10. Oigan, esta semana detuvieron a una paloma por traer droga en una mochilita. Qué raro que ya no se pueda confiar en las palomas, ¿no? Qué mala onda que ya no pueda uno confiar en sus palomas. Señor, si usted es de los que acostumbra irle a dar de comer a las palomas, considere que tal vez le está dando de comer a un narcotraficante. Y lo más cagado de todo esto es que la paloma traía perico. ¿Eh? ¿La paloma traía perico? ¿No? O sea, sí se entiende, ¿no? Porque me pongo a pensar que tal vez los pericos traficarían pirotecnia porque, pues, traerían palomas, ¿no? Vayan a mis shows. Oigan, esta semana salió el tráiler de la película de Voldemort. Van a contar la historia de cómo fue que se convirtió en ese señor, en el mago oscuro. Y creo que esta fórmula ya está muy utilizada, la de que te cuente la historia del villano para que te termines encariñando con él, que lo termines queriendo. Creo que pronto va a haber historias así como Hernán Cortés, una historia que te conquistará. Por lo de la conquista, ¿no? O algo así como Porfirio Díaz, una dictadura de amor. Díaz Ordaz, una historia que no se olvida. Yolanda Saldívar, la mujer que marchitó la flor. Javier Duarte, te robará todo, hasta el corazón. Allá hay una idea de películas muy chingonas. Estoy muy cabrón. Amigos, El Chilaquil. Ese pinche perro que es tan feo, que está bonito. Pinche perro está en todos lados. Hay marchas en pro de que extraditen al Chilaquil. Tiene su club de fans. Yo en la mañana desayuné Chilaquil, imagínense. Este perro está muy cabrón. Gente fea, tienen esperanza. Tienen esperanza todavía de encontrar algo. A lo mejor no son lo suficientemente feos como para que la gente los quiera adoptar porque todos están así de ¡Ay, qué hermoso! ¡Me lo quiero comer! Convocamos a que la gente que es un poco fea y poco agraciada nos mandara su cara con el reto Cara de Chilaquil. Y esto es lo que nos mandaron, miren. Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Así me dicen la guayaba Pero pipiripao Así me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Y este último que es Que los humanos tenemos a nuestro propio Chilaquil Stephen Hawking Alguien adoptelo Está chulo Gracias al que colaboró con esa mierda Qué culero eres Regresó la película a eso Los acetatos Los pantalones de tiro alto OB7 Kaba Faye Caló Jeans Crash Alien La momia Los Pagos Rangers Eric Rubin Los piratas del Caribe Los relojes Casio El Bocho El Nintendo clásico Los guardianes de la bahía Hasta regresó Dragon Ball Y por eso tienes que regresar conmigo Bueno Bueno Ya regresa Como el de Caxa Amigos Facebook es ese lugar En el que la gente se cree Todo lo que se publica No sé si han visto esos posts Del tipo Si eres imputual Probablemente eres muy inteligente O si tienes un desmadre en tu escritorio Probablemente eres muy inteligente Yo creo que si te crees esas mamadas Probablemente no eres inteligente Si crees lo que dice Facebook Tal vez no eres nada inteligente Y dices Ay esta soy yo Tenía razón Soy inteligente Si soy culona Soy inteligente Eso ponen de verdad Hubo un test Que era Dime un taco de canasta Y te digo Que princesa de Disney eres Y así como de Güey Las princesas no comen tacos de canasta No creo que haya ninguna Que sea para ti Probablemente te de como El gastón O algo así Pero no comen tacos de canasta Las princesas Es que es inevitable Porque cuando tu ves un test Así del tipo Descubre que personaje De Star Wars eres Dices Puta madre Es que si quiero saber Cual soy Como que hay un deseo interno Y le das click Y entras en una página Llena de virus Y con publicidades Así de Mamá Ama de casa Descubre como ser millonaria Y como agrandarse el pene Y esas cosas En serio En serio No me lo he agrandado yo Pero si Si dicen ahí Esas madres Y para que al final Te parezcas a Chewbacca Sabes Es como muy triste Oye arriesgué mi celular A que tenga virus Para terminar pareciendo a Chewbacca Yo quería ser Darth Vader En este orden de ideas Hay videos como del tipo Cultura colectiva Playground Que la gente comparte con datos Que son algunos interesantes Pero la gente cree ciegamente Que porque vienen de esas páginas Son reales Entonces preparamos algo Uno de estos Que sabemos hacer aquí En Cojo de Noche Este es el Sabías que De Grey Plound ¿Lo dije bien? Cree Plan 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 Y esto fue lo que preparamos esta semana Para todos ustedes Gracias por su preferencia Ya casi llegamos a 50 mil suscriptores Sería un gusto que compartan esto Para que lleguemos en este año Por lo menos a 50 mil suscriptores Gracias por todo Muchísimas gracias Y felicidades Si tu equipo salió campeón Y si no Pues ya será En la próxima década Amigos del Cruz Azul Nos vemos la siguiente semana Esto fue Cojo de Noche Gracias Chichilaquil si está bien feo Como todos los del Cruz Aquí en Cojo de Noche Somos un grupo de chilaquiles Aquí les voy a enseñar un día La foto de El grupo de personas Que tengo aquí grabando Y son pésimos para el audio Eso sí Pero les voy a bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Que lo baile del perro Que lo baile parado Que lo baile sentado Que lo baile en un pie Que lo baile en un pie Que lo baile en un pie No en el otro no puedo Me gusta mucho bailar Soy el cojo que más baila Ya vi en el león ahí Ya suscribanse ¿Cuántas veces Tengo que ser ridículos?